Te alejas de una persona y se pregunta por qué no volviste. ¿Por qué de tu distancia? Intentará llamar la atención esta semana, pero no lo veo posible. Parece ser que tú, Virgo, estarás en otra etapa, en otra energía o enfocado en otra persona. Alguien lastimosamente te está perdiendo. Esto es lo que viene esta semana. Quédate porque te voy a contar todo lo que los ángeles tienen destinado para ti. Alguien de piel clara, una persona de piel bastante clara, podría estar siendo protagonista en tu semana. Vamos a ver por qué. Signos de personas con las que vas a tratar. Géminis, Aries, Cáncer, Acuario, Pisces y Tauro. Decreto especial de los ángeles para su semana. Ahí salió holandosola la carta. No olvides apoyarme con un corazoncito o una manito arriba en este video o acá abajo un comentario. Dice 555, un cambio importante está a punto de llegar a su vida actual y cambiará la dirección de su camino. Sea optimista y manténgase positivo. Escriba en los comentarios, soy optimista, soy positivo. Amén. Amén, amén, amén. Vamos a ver cómo van a estar tus energías para esta semana. Conecto contigo, corazón mío. Amén. Amén. Dice lo siguiente. Energía central. Es una semana donde hay avances. El carro, hay avances, hay felicidad. Yo te veo contento, te veo rodeado de gente leal, de gente que te quiere. Personas que quieren lo mejor para ti, que te estarán aconsejando, hablando. Yo te veo motivado, yo te veo contento, yo te veo en otra energía. El Virgo del mes de agosto y septiembre no es nada comparado con el Virgo de octubre. O sea, me encanta. Porque al final, vos te has luchado esto y te mereces lo mejor. Amén. Así será. Energía a favor. Uy. Enamorado por allí. Emparejado. O quizás citas tendrás en la semana. Quizás gusto fuerte por una persona. Aquí yo veo muy entregado a un Virgo a algo. Parece ser amoroso, ¿no? O puede ser también a sociedades o empleos. Entonces, el 10 de copas casi siempre significa sentirse bien y pasarla bien. Así que, pues, perfecto. La energía en contra o que debes tener cuidado. El 10 de copas. Lo que los demás opinen. O que los demás acepten o pedir opinión a los demás. Eso. Porque como que en ese sentido te mandan a hacer un poco más privado en tus cosas. El 10 de copas también representa mucho apresurarse a las cosas. Entonces, es una semana donde hay que ir con calma y no apresurarse. Trabajo y economía. Es una semana con la reina de copas que me habla mucho de dedicación. De mucho trabajo y de ser el número uno. Es decir, tratar de dar lo mejor de ti. Por muy cansado o agotado que estés, trata de dar lo mejor de ti. Puede ser que haya trabajo relacionado cuidando niños en un jardín. Algo de un instituto, no sé. Algo de un colegio, universidad, no sé. En lo cual hay que enfocarse mucho para que se dé. En el amor, las energías amorosas. Es una semana con la luna. La luna habla de tentaciones. Sobre todo quienes están en pareja estarán siendo tentados a otra persona. Los que están ya saliendo hablando con alguien lo mismo. Los solteros y solteras tentados a altas horas de la noche a verse con una persona que puede ser que los vaya a ir a buscar a casa. Cosas importantes que podrían ocurrir. Fantasear un hombre cerca o una mujer cerca. Una invitación. Fantasear con un viaje. Decir la verdad. Solteros y solteras. Uy, el 6 de bastos. Pues mira, alguien muy orgulloso, muy... Yo podría decir atraído por tu excelencia o por tus virtudes, por tu forma de ser, por lo que eres. Y entonces va a estar como, yo siento que pensándote mucho y yo diría en esta energía de quiero contigo, persiguiendo. 9 de oros. Tú con cambios físicos increíbles y notables que llamarán la atención de las personas a tu alrededor. Haz de bastos. Por allí una comunicación nueva. Te comunicas por primera vez con alguien. Van a conectar muy bien. Pero esta persona, como es una persona muy ocupada, de pronto como que no te presta la atención necesaria y te podrías estar desanimando después. Luego dice que el fin de semana recuperando tu calma y tu tranquilidad con la templanza. Los que no hacen deporte se les anima a que inicien. Pues aquí como que te cambiaría mucho la vida si lo haces. No sé qué tiene que ver. Puede ser también que conozcas a alguien haciendo deporte o en una fiesta en las horas de la noche. Si tienes a una persona especial, sales, hablas, charlas con alguien pero aún no son pareja, esta semana es una semana donde está muy ilusionado, ilusionada esa persona contigo y te puede invitar a tomar un helado o tomar algo en un centro comercial. Es una persona que se siente muy contenta, muy feliz de tenerte en su vida y aunque a veces le da un poco de miedo a Inglaterra porque lleva bastante tiempo soltero o soltera. Dice que en ti ve cualidades que le animan a continuar con esto y a de pronto quererte conocer más a profundidad. Virgo igual que tú, cáncer, escorpión, piscis. Mensaje final como consejo, ser maduro, ser maduro con tus relaciones y vínculos. Parejas, esta es una semana donde las cosas van a pasar súper rápido entre los dos. Hay que cuidarse si hacen deportes extremos. Si te vas de oros, alguien ve tus fotografías con mucha felicidad y alegría. Las parejas van a estar como muy enamoradas. El día, el loco puede estar anunciando un viaje próximamente entre parejas. El irofante habla como de una promesa. Y el nueve de espadas podría estar diciendo como no quiero sufrir, no quiero llorar. Hay un amigo o una amiga que estará aconsejando a tu pareja respecto a algo que él o ella le va a comentar. Ex parejas, personas de tu pasado, Virgo. Ocho de bastos. Puede ser que haya comunicaciones con gente del pasado. Incluso usted teniendo pareja puede esto pasar. Esto viene con excusas de por medio. El caballo de oros me está diciendo que intentará llamar tu atención a como dé lugar esta persona. Y siento que la comunicación podría darse en modo de pelea. No sé por qué tengo esa sensación. La carta del nueve de copas. Una pelea completamente innecesaria. Siento que quiere venir es amargarte la tranquilidad y la paz que tienes. Traer un poco de discordia. Así que sería importantísimo que trates de controlar la forma en la que te relacionas. Hablas charlas con las personas del pasado. Sobre todo porque siento que al final de esto no te trae actitudes o pensamientos positivos. Un mensaje y un consejo referente al pasado. El nueve de bastos. Esta persona está muy perdida todavía. Yo siento que es alguien que no encuentra luz y horizonte. Y te puede estar arrastrando a ti a estas vibras. Y no me gustaría estas energías para ti. Sobre todo porque tú vas en una energía clara de avanzar. No en una energía de retroceder. El pasado es precisamente eso lo que trae. Retrocesos. Iniciares de personas con las que te pudieras estar relacionando. La letra G, la letra C. La letra M, la letra D, la letra S, la P, la E y la C. Si te ha gustado esta lectura déjamelo saber por favor en los comentarios. Yo estaría súper agradecida contigo si me apoyas con un corazoncito, una manito arriba. Dios te bendice. Dios se ampare corazón. Recuerda que mientras haya vida todo es posible. Y tú vas para adelante. Me encanta quién eres hoy en día. Te felicito. Vamos que puedes ir por más. Bye, bye. Y ya está.